Ya contamos con nuestro sitio web. Visite el alborotodelosfamosos.com Las malas noticias no paran dentro del medio de la farándula. Y es que en diciembre las pérdidas de grandes estrellas han sido varias y sobre todo en últimos días ya son tres importantes reconocidos famosos quienes han dejado este mundo. Primero fue Armando Manzanero, quien lamentablemente se convirtió en otra de las millones de víctimas que ha dejado la pandemia. Luego apenas el día de ayer les informamos sobre la partida de la icónica actriz Josefina Echanove y este día tristemente la ANDA ha confirmado la muerte de la primera y querida actriz Marta Navarro a los 83 años de edad. La Asociación Nacional de Actores ha revelado la tarde de este miércoles 30 de diciembre que Marta Navarro a sus 83 años de edad ha fallecido, aunque no han revelado los motivos de su lamentable deceso. Fue por medio de redes sociales que la ANDA publicó el siguiente mensaje. La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Marta Navarro Callón, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Fue la publicación en Twitter que confirmó la noticia. Tras esto, muchos famosos se han expresado respecto, mostrando sus condolencias por quien fue una gran actriz recordada sobre todo porque fue ganadora de tres premios Ariel, todos en la categoría de Mejor Actriz, por telenovelas como La Fuerza del Amor, Yo no creo en los hombres y Amar de Nuevo. Su último proyecto fue en la telenovela Amar de Nuevo, la cual fue transmitida por Telemundo en el año 2011. Esperaremos si más adelante se confirma la razón de su fallecimiento o si la familia decide mantenerlo en privado.